La FAILDE está en un momento en que es importante incorporar repertorio nuevo, no solamente hacer los grandes clásicos del danzón, de la música tradicional. Ahora estamos necesitando temas que la gente escuche por primera vez en la FAILDE, a la forma de esta orquesta joven que defiende el danzón, que defiende las mejores esencias de la música cubana, pero que también tiene la misión de ser un puente musical y un puente generacional entre todos los cubanos y todos los que amamos nuestra música. Conversando un día con Omara, le hablo del poema y ella me dice que ella siente un cariño especial por ese texto y por Carilda. Cuando voy en tu boca de morada... Esta era la oportunidad también porque el poema cumplió un aniversario cerrado el año pasado y en este Carilda está cumpliendo 95 años de vida. Entonces nos dimos a la tarea de llevar eso a una melodía que está concebida especialmente para Omara. Omara tiene una facilidad extraordinaria para los semitonos, para jugar con el rubateo, para extender su voz hasta lugares inimaginables, insospechados. Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca de morada y casi sin por qué, casi por nada te toco con la punta de mi cero. Realmente es un privilegio tener a la gran Omara Portuondo, a la diva de Buenavista Social Claude. Para mí la diva, muy personal, es un gran sueño. Hace mucho tiempo yo venía buscando qué tema o de qué forma llegar a Omara y que se me haya dado la oportunidad de que cante este poema que también es tan importante para nosotros los matanceros, para la cultura cubana de Carildo Oliver. Musicalizarlo y de alguna manera también llegarle a otros públicos que no sean solamente de la literatura. Es un gran sueño. Y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordenó, amor, me desordenó. Y verla como ella disfruta el tema, como ella misma le va poniendo también su riqueza a partir de su experiencia y poderla yo estarle encaminando y decirle, mire maestra, vamos a hacer esto, aquello. Omar es dueña de todos los secretos de la música cubana. Ella es también una actriz a la hora de interpretar. Ella le pone toda la emoción, todo el sentimiento. Tiene esa capacidad de una frase a otra, de ir mutando, de ir cambiando y de darte nuevos matices. Papi, tú me pones una carita cuando pierdes la boquita y me robas la calma. Me desordenó, amor, es que me muero de ganas. Por eso, Raúl... Porque esa tarde pasa a Danzón y de Danzón a un cha, un cha medio soñado, pero muy tradicional, muy actual, pero tradicional. Así que mantenga, que coquetee con los dos, con lo tradicional y con lo contemporáneo. Desordénate, piano. Sopla, faíbe. Siempre hemos trabajado mucho la música tradicional, trayéndola con sonoridades contemporáneas. Pero lograr ahora que los nazones sean cantados, que tengan una letra, que también los jóvenes se identifiquen con eso, creo que va a ser la línea que la faíbe va a ir tomando poco a poco. Y también los respeto muchísimo el hecho de que estén tocando este tipo de música nuestra. Ahora que son tan jóvenes, es una cosa importantísima en nuestra cultura. Y le agradezco mucho que me hayan dejado participar de la misma. Es muy rico, muy sabroso. Me da mucho gusto poder interpretar y mencionar a esta maravillosa mujer, magnífica escritora, matancera. Gracias, Carilda, por permitirme este espacio, este tiempo de su vida. Es para mí un gran honor. La música es dulce veneno Si tú bailas yo Me desordeno En esta emisión